El mayor logro fue desde que inició esta nueva administración, darle la importancia a las necesidades que vienen las comunidades solicitando a grito, que se les escuche, que no tienen ese recurso vital, que no les llega a las casas, no les llega a sus 24 horas. O sea, tienen que ir a buscar esa agua, ya sea en tanques, en botellas, para llevarlas a sus casas, para cubrir sus necesidades prioritarias. Esa ha sido y es ha sido el principal logro de establecer una política nacional. Hago un año, que es el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, que se ha logrado y eso ha sido un éxito, porque empezamos con cinco retos para poderlas desarrollar y tomando en cuenta esos retos, entonces hemos identificado cinco metas del cual el gobierno, a través de las instituciones relacionadas al agua y el Ministerio de Ambiente, tenemos como meta lograrla cumplir. Ese ha sido nuestro éxito, el Plan Nacional de Seguridad Hídrica.